Y esto va con mucho cariño para las madrecitas del Ecuador y el mundo entero Rebel, Johnny y Joder son alegres Hoy que te tengo con vida, hoy que te tengo con vida Te canto madre querida, te canto madre querida Vengo a verte en carnaval Hoy que te tengo con vida, hoy que te tengo con vida Te canto madre querida, te canto madre querida Vengo a verte en carnaval No sea cosa que mañana, no sea cosa que mañana Sea la triste despedida, sea la triste despedida Vengo a verte en carnaval No sea cosa que mañana, no sea cosa que mañana Sea la triste despedida, sea la triste despedida Vengo a verte en carnaval Y para Elvi Angulo, el Santo Domingo de los Colorados Y allá en Cumandá, para Olimpia Bastidas Con Amor El crack de la triste despedida, sea la triste despedida Y allá en Cumandá, para Olimpia Bastidas Gracias madre por criarnos, gracias madre por criarnos Con amor y con empeño, con amor y con empeño Vengo a verte en carnaval Gracias madre por criarnos, gracias madre por criarnos Con amor y con empeño, con amor y con empeño Vengo a verte en carnaval Tenerte siempre a mi lado, tenerte siempre a mi lado Ese es mi más grande sueño, ese es mi más grande sueño Vengo a verte en carnaval Tenerte siempre a mi lado, tenerte siempre a mi lado Ese es mi más grande sueño, ese es mi más grande sueño Vengo a verte en carnaval Para Sandra, Mayra y Marius y Chamba, ¡como se goza! Madre vida, te valoro Madre vida, te valoro Eres mi mayor tesoro Vengo a verte en carnaval Madre en vida te valoro, madre en vida te valoro Eres mi mayor tesoro, eres mi mayor tesoro Vengo a verte en carnaval Pido adiós, nunca me faltes, pido adiós, nunca me faltes Eres lo que más añoro, eres lo que más añoro Vengo a verte en carnaval Pido adiós, nunca me faltes, pido adiós, nunca me faltes Eres lo que más añoro, eres lo que más añoro Vengo a verte en carnaval Vengo a verte en carnaval